Sobre esto, la UCA suele medir la pobreza en el país. ¿Lo hace cada cuánto, concretamente? ¿Cada seis meses o cada menos? Este tipo de datos lo hace trimestralmente. Ah, bien, tres. Pero va sacando conclusiones trimestrales, semestrales, anuales, pero las mediciones son constantes porque van midiendo pobreza, por ejemplo, por ingresos, también pobreza estructural. Bueno, son distintos indicadores que están relevando permanentemente. Se trata del reconocido Observatorio para la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, una entidad muy prestigiada por estas mediciones sociológicas y socioeconómicas, y que acaba de arrojar un dato que es contundente. ¿Por qué? Porque toma los primeros seis meses del gobierno de Javier Milei, en realidad el primer semestre de este 2024, y está mostrando con números cómo están impactando las primeras medidas, sobre todo de corte económico. Pablo, para que entiendan un poquito más quienes están del otro lado, es la primera vez que tenemos una medición tan amplia de la era Milei. Tenemos los primeros seis meses del gobierno libertario impactando en la pobreza. Exactamente. Seis meses que vamos a dividir en dos para ver cuál es el número real, y además la tendencia, que es lo importante ver, no solo la foto, sino también la película, para decirlo en términos metafóricos. Fíjense, les explico esto que ven en pantalla. El dato conocido hoy muestra una pobreza altísima del 52% de los pobladores de la Argentina. Más de la mitad de los argentinos son pobres, según este relevamiento. La indigencia es quizá el dato más delicado, porque son los que no alcanzan a consumir los alimentos mínimos para sostener sus calorías, su nutrición, y está trepando casi al 18%. Y dicen desde la UCA que este dato es el más alto de los últimos 20 años. 2004, con el impacto de la crisis del 2001, con un altísimo desempleo, había sido el último indicador de este corte. Bueno, este es el primer semestre, pero que en realidad es un promedio de los dos indicadores que están debajo. El promedio entre el primero y el segundo trimestre, que van a mostrar datos que contrastan. Primer trimestre, la pobreza era mucho mayor, de casi el 55%, y la indigencia también mayor, 20,3%. Por allí no más. Y lo que está mostrando en este caso la curva es un descenso, pero habrá que ver cómo sigue. La pobreza, un 49,4%, y la indigencia, en los tres segundos meses del año, del 15,9%. O sea que hay otro título posible, que es bajó la pobreza de un trimestre al otro 5,5%, y bajó la indigencia 5,5%. Exactamente. Digamos, no son todas negativas. No son todas negativas. Depende de con quién o qué antecedente uno lo compare, permite ver las curvas diferentes. Estos números del primer semestre, con los mismos del INDEC del año pasado, del mismo periodo del 2023, está mostrando un 20, 25% arriba del indicador anterior, que estaba cerca del 40% de la pobreza. Por eso entonces marca que, entre el final de la gestión anterior y el comienzo de esta, lamentablemente, los indicadores socioeconómicos se han deteriorado mucho. Lo que sí advierten, es otra parte del informe, que no lo tenemos en número, pero sin un análisis cualitativo, es que desde el Observatorio de la Deuda Social ven que este pico de pobreza de principios de año, que después se atenuó en el segundo trimestre, está encontrando un amesetamiento entre julio y agosto. O sea que ese descenso no sería lo pronunciado que uno necesitaría. ¿Por qué? Bueno, hay dos variables importantes, que tienen que ver con un alto nivel de deterioro del salario en los trabajadores formales, o sea, los que tenemos un trabajo en relación de dependencia, en general, en promedio, hemos visto pérdida del poder adquisitivo, esto es un indicador que se ha contrastado también contra la pobreza. Hay una alta cantidad de trabajadores que no alcanzan a cubrir la canasta básica total y aquellos que están informalizados, o sea, que están teniendo un trabajo en lo informal. Están peor. Están peor. Y además han perdido mucho empleo en la informalidad. Ese es el otro indicador. Gracias, Pablo. Bueno, y vamos a ver, porque fuimos a buscar testimonios aquí, a Mendoza, para conocer cómo se ve la realidad de la pobreza en nuestra provincia, a analizar el rostro humano de estos indicadores fríos. Año a año, esto ha ido en aumento, se nota, se nota totalmente en la calle, se nota en las personas que vienen a Cáritas con sus distintas necesidades por distintos motivos, por no llegar a fin de mes, a un pedido de bolsón de alimento, o también, por ejemplo, con algunos problemas de lo que es el alquiler, el pago del alquiler, que no llegan a fin de mes, o que tienen que dividirse, de ir mamá, papá por un lado, con algunos tíos, y los abuelos, ¿no es cierto?, se encargan de los niños. Entonces, bueno, hemos tenido distintas situaciones, distintas maneras, en la cual nosotros vamos acompañando a esas familias. Lo hemos notado ahí, lo hemos notado en la falta de donación de mercadería. O sea, eso era algo antes muy común, que llegaban personas donando mercadería. Hoy en día, no. Mayor demanda, pero no tienen con qué darles, no hay mercadería. Claro, o sea, nosotros vamos trabajando nuestros distintos proyectos, nuestras distintas actividades, recurrimos, sí, al pedido, a la donación de la gente, que, bueno, se hace grande lo que es cuando es la colecta anual de Cáritas. Con eso nosotros administramos, para poder acompañar a distintas familias.